Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Hoy quiero hablarles algo muy lindo. ¿Leieron el título de la predicación, verdad? Aprovechando el desierto. ¿Cómo podemos aprovechar algo que de repente nadie quiere estar? No sé si me explico. Se da dado cuenta que no pudimos evitar todos los desiertos de nuestra vida. No pudimos evitar los problemas ni las pruebas. Entonces, ¿qué nos queda? Aprovecharlas. Aprovechar esos problemas. Aprovechar esas pruebas y esos desiertos. Quítale el jugo a esos lugares que para mí son las universidades donde Dios nos entrena. Donde Dios nos forma. Y quiero empezar con una pregunta. Y quiero que vos te hagas. ¿Quiénes somos realmente? ¿Quiénes somos realmente? Hay un dicho que dice que hay tres verdades u ópticas de uno mismo. Uno, ¿quién sos realmente? Dos, ¿quién cree la gente que sos? O ¿cómo te ve la gente? Y tercero, es ¿cómo vos te ves pero sabes que no sos? Repito, ¿cómo te ve la gente? Uno, ¿cómo vos te ves? Dos, ¿y cómo sos realmente? ¿Cómo sos realmente? Y para saber la diferencia exacta entre estas opciones, categóricamente debemos de pasar por un desierto personal, por problemas o situaciones que nos pulen y no obligan a continuar o a caer derrotado ante ellas. Yo me decí, pastor, pero no hay otra opción. ¿Por qué tengo que pasar por un desierto? Me encantaría que haya otra opción. Pero vos ya te diste cuenta de que no hay. Es impresionante cómo se nos dicen las cosas, nos llaman la atención por algo y no nos damos cuenta hasta qué tenemos que atravesar por esas situaciones. Pero esas situaciones no son las peores, son situaciones que podemos quitar lo mejor. No lo voy a negar, es incómodo al comienzo, pero al terminar sabremos quiénes somos y de quién dependemos. Dios hasta con Jesús hizo eso. Jesús, antes de empezar su ministerio, se fue al desierto 40 días. Cuando Él vuelve del desierto, es bautizado y ahí su ministerio empieza. Él tenía que ser pulido en el desierto, tenía que ser tratado en el desierto. Y muchos de los problemas son desiertos en nuestra vida. El desierto es el lugar donde Dios nos confronta con nuestro propio yo. Yo, muchas veces, escúcheme bien, arrogante y orgulloso, autosuficiente. A mí nunca me va a pasar eso, exactamente eso le pasó. Yo no sé cómo, no me encanta juzgar cómo fulanito, fulanita hace esto o aquello porque vos no estás en sus zapatos ni en su situación. Somos, muchas veces, lo que somos cuando estamos en problemas. Es que en ocasiones, lo que se ve en la superficie no es lo mismo, o no es la misma realidad, de las profundidades de nuestro ser. Yo les dije la vez pasada, no es ni tan lindo como en su perfil, ni tan feo como en su cédula. No sé si me explico, ¿verdad? En las redes sociales uno solamente alza los lindos momentos. Yo tengo una amiga que se fue al Caribe y alzaba los más lindos momentos porque se fue con su marido en las redes sociales. Cuatro o cinco días después le escribí a mi esposa, a mi amiga, que a mí y a mi esposa también, para saludar desde el Caribe. Y nosotros le decimos, estarán pasando súper bien. No hablo con él desde que llegamos. Ahora entendí por qué las fotos con él no salían en ningún lado. Se pelaron, no sé por qué, ni hablaban. Cuatro días en el Caribe. No sé si me explico. Pero ella tenía que estar quitándole un poco de ronchas a las que no pudieron viajar. Entonces alzó fotos en su mejor momento. Pero le llamó a mi esposa, no a saludar había sido. Le llamó a llorar. En el paraíso. Hay cosas que vemos, pero no son así. Esa es la superficie. Pero hay cosas aquí. Esas son las realmente que tienen que ser tratadas por Dios. Ahí está el tema. Las fotos, cualquiera de las alzas. Y Dios quiere tratar con nuestra persona en el desierto. Sacar a luz nuestro lado oscuro, pero para limpiarnos, no para humillarnos. Satanás te acusa para darte culpa. Dios te dice tus errores para limpiarte. Para que mejores. Es como un padre y un extraño. El padre le corrige a su hijo, seguramente diciendo lo que hizo mal, pero para que sea mejor. El extraño lo dice, seguramente para humillarle. Los dos dicen verdades, pero con un interés diferente. Dios cuando nos lleva al desierto, nos lleva para que mejoremos, no para empeorar. Dios no quería que su hijo amado Jesús muera en el desierto o falle ante Satanás. Él quería que cumpla su misión, muera en la cruz del Calvario por todos nosotros. Pero era necesario que Él atraviese ese desierto. En el desierto valoramos muchas cosas que no lo valoramos de otra manera. Así que si hoy vos estás en un desierto, quiero decirte, y no lo pudiste evitar, y no sabes por qué te está pasando, seguramente Dios quiere que aprendas a lo oír. Y hasta que no aprendas la lección, no vas a salir. Saben del trasfondo de todo lo que estás viviendo, es solamente para que aprendas algo, no es para verte. Y por qué Dios permite esto, por qué hace tanto tiempo está ahí, no será que todavía no estás aprendiendo o no estás quitando todo para que Dios deje en el desierto aquello que no tiene que estar contigo. La Biblia es clara. El salmista dice en Salmo 139.23, pueden anotar, no hace falta que busquen, pero anoten. Salmo 139.23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y miren lo que dice Jeremía 17.10, anoten también, vamos a irnos después a un versículo más largo que está en Génesis. Dice Jeremía 17.10, oh Jehová, no, perdón, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo los corazones. ¿Quién prueba nuestros corazones? Dios. Ay, Satanás, me ataca en esta situación. ¿Estás seguro que es Satanás? ¿No será que Dios te está llevando ahí? Sí, Satanás va a desafiarte en esos desiertos como lo hizo con Jesús, pero a Jesús le llevó su santo espíritu al desierto. Hay cosas que Dios te va a mostrar en tu desierto. Es más, Dios te está mostrando en tu desierto. Es más, Dios te está confirmando con esta palabra. Hasta aquí, yo termino hoy la prédica y más, uno va a decir, Dios ya me habló. Ya sé lo que Dios me dijo. Pero tu desierto no es para que mueras. Dios te va a formar ahí. No es para que mueras. En el desierto descubrimos quiénes somos y sobre todo quién es Dios. Eso es lo que más me gusta. Y quiero que vayamos a una historia de una persona que pasó uno de los desiertos más difíciles de todos. Aparte de Jesús, para él no era nada fácil lo que estaba viviendo. Es una historia muy dura que está en Génesis 22. Génesis 22.1. No me vayan a buscar así, por favor. Génesis, el primer libro de la Biblia. Andate al capítulo 22. Y vamos a leer del versículo 1 al 14. Inextenso. Es una historia súper conocida. Una historia realmente increíble por el pedido que Dios le hace a una persona. Y el Génesis 22.1 dice así. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. O sea, Dios ordena a un padre que sacrifique a su hijo. Y no era cualquier hijo. Era el hijo de la promesa. Empieza. Aconteció después de estas cosas. Que probó Dios a Abraham y le dijo. Abraham. Y él le respondió. Heme aquí. Y dijo. Toma ahora tu hijo. Tu único Isaac. A quien amas. Y vete a la tierra de Moriad. Y ofrécelo ahí en holocausto. Sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Y en albardó su asno. Y tomó consigo dos siervos suyos. Y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó a Abraham sus ojos. Y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta ahí. Y adoraremos. Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto. Y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó su mano, el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Y dijo. Padre mío. Ahí el muchacho ya sospechó algo raro. No sé si me explico. Padre mío. Y él le respondió. Heme aquí mi hijo. Y él le dijo. He aquí el fuego. Tenemos fuego. Tenemos leña. He aquí el fuego. ¿Dónde me quedé en el versículo? Y la leña. Más. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Ya estaba sospechando ya. No sé si me explico. El viejito ya estaba anciano. Cabucado aparece. Entienden la onda. ¿Verdad? Y respondió Abraham. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho. Edificó ahí Abraham un altar. Y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano. Y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. No es fácil de predicar esto. No es fácil de predicar esto. Entonces el ángel de Jehová le dio voces. Le gritó en otras palabras. Desde el cielo y le dijo. Abraham. Y él respondió. Veme aquí. Y le dijo. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo. Tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas. Un carnero trabado. En el zarzal. Con sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero. Y le ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham. El nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto. Se dice hoy. En el monte de Jehová será provisto. Es una historia impresionante hermano. Inclusive mucha gente que no entiende. No conoce la fe. Se burla de los cristianos por esta historia. Ahí está tu Dios de amor. Pero no ven toda la historia. Y no ven el significado. Abraham. Isaac es un tipo de Jesús. Se entregó por amor. Porque Isaac dentro de todo hermano. Era un joven. Y el otro era un anciano. Porque en su vejez le tuvo. O sea. Este joven. Cuando ve que su papá de repente estaba. Ya discúlpenme la expresión. Volviéndose un poco loquito. Pudo haberse defendido. Pero yo estoy seguro que él se entregó. Porque confiaba en su padre. Así como su padre confiaba en Dios. Imagínense lo que habrá vivido este patriarca. Por eso se le decía el padre de la fe. Abraham. Sí que sabía. Lo que era estar en un desierto hermano. No habló solo de un desierto físico. Sino también de un desierto personal y emocional. Esta historia habla. Escúcheme bien. De que su desierto fue una locura humanamente hablando. Caminando en el desierto. Ante uno de los pedidos más impresionantes del mundo. Más duros que debía de haber pasado alguien en su vida. Entregar a su propio hijo. Simplemente era una locura hermanos. Pero sin embargo. La actitud de Abraham fue la de todo un hombre de fe. No un hombre de acero. No un hombre frío. Sino de fe. ¿Por qué Abraham era así? A pesar de ese pedido tan loco. Que dijo. Ni mi esposa va a entender. No le dijo a Sara nada. A nadie le dijo nada. Era un desierto personal. Como todos muchas veces vivimos. Cosas que decimos. No le voy a decir a nadie. Mis luchas. Porque nadie me va a entender. Entonces llevamos a carga solos. Cuando le dice a su hijo. Vamos y uno a llevar un holocausto a Dios. Le elige a sus dos siervos. Y le dice a Sara. Vamos y uno a llevarle. Bueno fuerza mi amor. Le dio un beso santo a su hijo también. Vuelvan en bien. Vamos a estar orando por usted. Abraham tenía en su corazón. Dios me pidió a nuestro hijo. El que tanto buscamos. Y tres días caminó en el desierto. Dice. O sea. Tres días. El pobre Abraham se comió. ¿Qué voy a hacer? ¿Habrá orado internamente? ¿Habrá orado externamente? Para que Dios provea. Y no sea cierto lo que estaba haciendo. Nadie sabía. Yo me imagino a Abraham. Caminando de noche en el desierto. Mirando las estrellas. Buscando una señal. De que diga. No, no. No lo hagas. Y Abraham. Isaac. Su hijo amado. Le preguntaba cosas. Hablaban de tantas cosas. Hablaban del futuro. De miles de cosas. Hay veces que en otro desierto hermano. La gente nos habla. Nos pregunta. Pero nosotros estamos en otra. No sé si me explico. La llevamos solo. Nadie nos va a entender. Y es cierto. Nadie te entiende. Nadie te va a entender. Ni intentas explicar. Y si lo haces. Te tildan de loco. De que no manejas. De que son exagerados. Imagínense. Sí. Dios me pidió algo. Y vamos a darle a Abraham. A Isaac. Que le entré en el edificio. Ah, qué bien. Llévenle. El viejo ya caduca. No le entienden. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Guardó silencio. ¿Acaso que nosotros no somos así también? Nadie sabe nuestro problema. Hasta que explota. Y para cuando eso pasa. Muchas veces ya es tarde. Y ese es nuestro desierto personal, hermanos. Aparte, ¿para qué pedir ayuda? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién tiene la posibilidad de ayudarme? La actitud de Abraham fue una persona de fe porque creyó lo que Dios le dijo. ¿Por qué era Abraham así? Porque conocía a Dios. Lo conocía de una manera tan íntima. Porque era un hombre que tenía una fe no en Abraham, una fe en Dios. Y algo que nos enseña la fe es a no discutir, sino a obedecer. Una persona que no obedece no puede ser una persona que se considere de fe. Si le cuestiona a Dios todo lo que le pide, no es de fe. Si yo digo Dios es mi Señor, pero no lo obedezco o le cuestiono o pido que me explique mil veces lo que me está pidiendo, entonces no es mi Señor. Si yo espero que Dios me convenza de hacer algo, entonces no es mi Señor. Eso es fe. Él escuchó, creyó, obedeció y se fue. Una locura. Díganme cuántas veces Dios no le pidió locura a ustedes también. Que hoy tienen sentido, porque ya pasaron. Pero en su momento era una locura. Digo, pastor, y yo te voy a decir un caso mío, ser pastor. Eso para mí fue una locura. De 10 años me rehusé. Si no es más. Y hasta ahora no entiendo. Pero camino. ¿Qué voy a hacer? Muchos amigos y compañeros me dicen, ¿Aguero vos sos pastor? Sí, yo también me pregunto, ¿cómo será? Y así te puedo decir muchas cosas en mi vida. Hacer esto, hacer aquello, andar tal lugar. O me meto en un problema. Yo estuve en mil problemas. Estoy y voy a estar también. No piensen que no. No estoy ausente de problemas. Yo vivo en la tierra también. El día que decidí tener hijos, decidí tener lo que más amo en esta tierra después de Dios. Pero también decidí tener problemas. O los hijos muchas veces no son problemas. Si no me crees, pregúntale a tu mamá. O a tu papá. Si vos no fuiste ningún problema. Pero pregúntale a tu papá o a tu mamá. Si te hubieran deseado no tenerte. Siempre. A pesar del combo. No sé si me explico. Te ama. Decidir cosas muchas veces implican bendiciones, pero también responsabilidades y problemas. Y esto pasaba con Abraham. Yo obedezco. Aunque el hombre no entienda, yo obedezco a Dios. Y caminar por un desierto no es fácil. Es dificilísimo. Uno no quiere caminar en el desierto sin rumbo. Además, porque no sabía qué iba a pasar. Él solamente se iba hasta un lugar sin saber qué iba a pasar. Pero en este caso, no solo era caminar, sino esperar en el desierto. Era algo más desafiante aún. Era seguir avanzando a pesar del dolor, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la locura muchas veces. Muchos debemos de caminar y esperar en nuestros propios desiertos. Muy difíciles. Muy desalentadores. Y no solo es esperar en nuestro desierto, en nuestros problemas, en nuestras pruebas. Sino tener el valor de seguir avanzando mientras la arena se escurre entre nuestras almas. Toca nuestros huesos. Destruyen a diario nuestros corazones. Pastor, yo no sé cómo voy a hacer esto. Yo tengo un problema económico. No veo salida. No solamente no veo salida, sino que mañana tengo que volver a despertarme y procurar. Y no sé qué va a pasar. Ya no sé qué voy a hacer con mi matrimonio, Pastor. Dios, ayúdame. Pero sin embargo Dios te dice, no solamente vas a esperar, sino que te animo a que avances. Entonces, ¿a dónde? ¿A qué? Ya hace tiempo estoy aquí y no estoy viendo ni una señal, ni una estrella fugaz como ahora pescado Abraham. O en el día, una nube especial en el medio desierto. Parece que Dios no nos habla. Pero sin embargo, sí hay algo que nos impulsa a seguir avanzando a pesar de las dificultades. A pesar de no saber qué va a pasar, seguir avanzando. Entonces, no solamente es esperar, sentado, tomándote heredia a ver si Dios responde, sino que es luchar y esperar. Luchar, luchar por qué, luchar a qué. Hay cosas que te vienen a la mente, preguntas que te vienen a tu corazón y a tu mente. ¿A dónde? ¿Qué es lo que quiere Dios? Señor, no hay respuesta. La última que habló Dios fue cuando me dio la orden. No es fácil. Y lo peor del caso es cuando tu desierto te habla. Te encariñas con cosas buenas. Abraham estaba ahí, Isaac le hablaba horas. ¿Y cómo se conocieron con papá, con mamá? ¿Qué le habrán preguntado tres días? ¿No había celular? No, que ver el viejo, Dios tiene lo mío. No. Tenían que hablar entre ellos. Dante le abrazaba de vez en cuando. Le ayudaba al viejo en algo. Todo eso hacía más difícil su desierto. Porque era Él el que tenía que entregar. No es fácil. No es fácil cuando lo que tenemos que entregar es algo que amamos. Pero Dios nos dice, ¿vas a dar o no el paso de fe? Y no solo esperar, es ahí. Definitivamente no nos gusta esperar. Menos que ahorríamos estar esperando en los problemas. La gente cuando se da a los parques de diversión, ellos no quieren formar filas de esperar. Y se están por su bien en un juego. Imagínate cuando vos tenés que esperar por un problema. No nos da gusto, ¿verdad? La desgracia se hace más difícil cuando dura mucho. ¿No les parece? ¿Conocés el más famoso dicho? Al mal paso, darle prisa. Porque no querés estar tanto tiempo en un momento difícil. Pero estamos esperando en un momento difícil. Pero tenemos que hacerlo. Definitivamente no nos gusta. Menos queríamos estar así. Como en la sala de un hospital, por ejemplo. Cuando esperan el diagnóstico médico. Es horrible. Yo ya estuve ahí varias veces. Por mí y por los que amo. O el médico, para que te dé la noticia de cómo sigue algún familiar tuyo que entró en urgencia. Es horrible, hermano. O la de un abogado o un contador que te dice que la cosa no pinta bien. Es mortal. O haber visto los mensajes o las fotos que no querrías haber visto nunca. Y ahora te encuentras frente a la infidelidad de la persona que nunca pensaste que te iba a traicionar. Yo nunca viví eso. Pero fui testigo de gente que sí. Y me pongo en su lugar. O Dios no hace poner en su lugar. Y es muy triste. Doloroso. Son desiertos, hermano. Son desiertos duros, pero son desiertos al fin. Y no hay nada peor que esperar. Y aún por una solución. Es una de las cosas que debemos admirar de Abraham. Él estaba esperando por una solución. Obedecer calladamente a Dios. Caminando tres largos días en el desierto con sus noches. Y con la espera como única opción. Él no podía hacer nada. Yo soy colérico. Ustedes saben los temperamentos, ¿verdad? Colérico, flemático, sanguíneo. No sanguinario, sanguíneo. Después, melancólico. Yo soy colérico. El colérico tiene una característica. Le gusta tener el control. Le gusta sentirse que está haciendo algo al respecto. Lo peor que puede hacer el alcoholérico es hacerle sentir impotente ante una situación. Hay veces que Dios nos lleva a un punto donde todo eso no tiene sentido. Donde no puedes hacer nada. Solo esperar. No hay nada que esté bajo tu control. Ahí es donde Dios trata con tu orgullo. Ah, varias veces Dios me llevó ahí. Hoy hablé con un muchacho. Me dice, pastor, ¿no tienes algún libro? Que me ayude con mi orgullo, le dije. No tengo un libro, pero no te vaya a preocupar que Dios se va a encargar de que manejes el orgullo. La vida te va a dar golpes. ¿Qué te va a hacer humilde? Entonces tenemos dos maneras de aprender las cosas. Por las buenas y por las malas. Muy lindo sería por las buenas, pero normalmente no pasa. Tenemos que pasar por desiertos. Pero como le dije al comienzo y le doy esa esperanza. El desierto para un hijo de Dios no es para morir. Es para crecer. Es para formarnos. Pero si caes en el engaño del diablo. De que ese desierto por el cual está pasando tu vida. O los tuyos es de muerte. Vas a equivocarte. Y posiblemente termine en eso. Pero si entendés que es un lugar donde Dios de alguna manera va a tratar contigo. Y va a hacer que sea la mejor persona. Dios va a hacer algo grande contigo. Mi hermano le gusta mucho trabajar con el tema artesanía. Ito se llama. Es mayor que yo. Él en su taller, digamoslo así. Tiene una sopladora de arena. Nunca me vieron ustedes. A mí me encanta ver los programas de restauración de vehículos. Y ellos le agarran. Y cuando tienen que quitarle el óxido. Le ponen un soplador de arena. Que tira arena. Altísima velocidad. Y con muchísima fuerza. Y pule el hierro y la pintura. Y le deja resplandeciente. Se llama lo pulidor de arena. Que es un comprimido. Un aire comprimido que tira la arena. Arena de playa. Arena blanca. Yo me imagino el desierto con Dios viene a hacer eso. Que Dios nos mete en una máquina. Y con un aire comprimido y arena. Nos mete en todos los lugares oxidados de nuestras vidas. Y quita de nosotros. El hierro puro. Que después va a ser trabajado. Para ser restaurados en nuestras vidas también. Pero vos no podés pintar encima del óxido. Porque eso va a terminar corroyendo la nueva pintura. Va a disimular un tiempo. Va a parecer hermoso por un tiempo. Pero a la larga va a terminar ganándole el óxido nuevamente a la pintura nueva. Y al comienzo que pudo haber sido una sopleteada de arena o una lija. Va a terminar amputando parte del lugar. Para volver a tener que poner quien sabe que. Que no va a ser mal original. Me explico lo que le quiero decir hermano. Hay veces que Dios nos tiene que meter en el desierto. Para poder pulir áreas de nuestras vidas. Que de otra manera no va a ser posible. Duele, duele. Pero va a doler más si no lo hace. A la larga duele. Hay matrimonios que entran en el desierto. Y tienen que esperar en el desierto. Pero Dios restaura su matrimonio. ¿Y saben qué se vuelven después de su matrimonio? En guías para otros que están entrando. Cuando hay un beduino en el medio de los países del Medio Oriente. Esos que viven en el desierto. A ellos no les gusta el desierto. Ellos conocen el desierto. Ellos viven en el desierto. Para ellos el desierto es un medio ambiente. Es para mí que no vivo en el desierto un susto. Ellos son guías de otros. Ellos no tienen miedo de morir. El desierto en sí no es malo hermano. Es más. El pueblo israelí cuando estuvo en el desierto. Dice que nunca le faltaba que comer. Nunca le faltaba agua. Sus zapatos ni su ropa se gastaba. Dios siempre estuvo ahí. El lugar donde más Dios está contigo es en el desierto. Solamente que estamos tan preocupados por la arena, por el sol, por todo. Que no estamos viendo, sintiendo, palpando su presencia. Tenemos que hacerlo. ¿Cómo actuamos en el desierto? En este mundo el sistema nos obliga y queremos guardar apariencias. Y es por esa razón que los desiertos son necesarios. Muchas veces para posicionarnos en el mundo real. Para mostrarnos cómo somos y aquello que nos hace falta en realidad y también lo que nos sobra. No solamente lo que nos falta, sino también quitarnos lo que nos sobra. Vivimos en un mundo de apariencia, donde para conservar la apariencia fingimos. Pero Dios no quiere que finjamos. Dios quiere hacernos aterrizar en un mundo real y manejemos esa realidad. Hay gente que vive en un teatro o en un cine donde él o ella son los protagonistas del actor. Y nunca piensa en un teatro hasta que ese mundo imaginario colapsa. Y cuando colapsa, pensamos que Dios es malo. Y Dios te dice, ¿por qué soy malo? ¿Y por qué permitiste eso en mi vida? Yo nunca quise eso en tu vida. Te llamé por la buena. Quise lo mejor. Esto es la consecuencia de no vivir algo real conmigo. Dios es malo. ¿Por qué permite niños en la calle? Ese es un clásico. ¿Conocen? Escuchen Fundamentos. Los sábados a la mañana hablamos del problema del mal. Se llama eso en apologética. Dios es malo. Como si fuera que Dios hizo que esos niños estén en la calle. La maldad del hombre. La irresponsabilidad del hombre y la mujer. Fueron que ellos estén así muchas veces. ¿Por qué Dios permite guerra? Nuevamente, la ambición, el egoísmo hace que eso. Justamente por no tenerle en cuenta a Dios, mucha gente está así. Con todo respeto, mis hijos no van a estar en la calle. No porque yo sea mejor que otros, sino porque yo sé que Dios me dice que tengo que amarla a ellos. Mis principios. Pobres. Son daños colaterales. Ya Dios está haciendo algo y nosotros como iglesia lo hacemos. Pero el problema no es Dios. El hombre. Y al hablar del hombre, hablo de una raza, ¿no? Hablo de un sexo. Hombre y mujer. Nosotros entramos en el desierto. Señor, ¿por qué permitís que esté ahora mal matrimonialmente? ¿Y quién te dijo que te acueste con esa mujer que no era tu esposa? Señor, ¿por qué permitís mi problema económico? ¿Cuántas veces te dijeron de todos lados, a mí está mejor, no gastes en esto, cuidado no inviertas? Señor, ¿por qué mi marido así te dijo a tu mamá y tu papá de todos los colores, no te case y vos quisiste casarte así que? Te mandé ángeles disfrazados de padres. ¿Y ahora qué hacemos? Bancate. Vamos a pasar este desierto. Va a estar todo bien. Pero ahora, ahora, ahora obedeceme, ¿sí? Lo que te metió muchas veces en tu desierto son desobediencias. No el 100% de los casos, pero por lo menos el 90%. Pero Dios te va a ayudar igual. Dios te va a ayudar igual. ¿Conocemos a Dios, hermano? En las pruebas, Dios está tratando con nuestras almas. La está puliendo para siempre, seamos sinceros y confiemos realmente en Él. Dios quiere que no tengamos apariencia, nada más, sino que lo seamos realmente. Y eso se logra después del paso por el desierto, por las pruebas. Te pregunto ahora, ¿conocés realmente a Dios? ¿Realmente le conocés a Dios? Como dije anteriormente, el secreto es que Abraham conocía a quien le pidió que haga lo que iba a hacer. Dios, ¿entienden? Al conocerlo, sabía en quien creía. Al conocer a Dios, te lleva a lo que dice en Daniel 11.32. Anoten, no hace falta que busquen, pero anoten. Daniel 11.32 dice, El pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Te pregunto, ¿conocés a su Dios? Entonces vas a esforzarte y actuar. A mí me encanta, por ejemplo, cuando mi hijo tiene su castigo. Me pide algo, yo le digo que no, y después se va y le pide a la mamá. Y la mamá no sabe que yo le dije que no. Y le dice que sí. Cuando yo me voy y veo que hizo lo que yo, le dije que no. Le reto. Y él automáticamente dice, mamá me dijo. Entonces ya no es más con él el problema. No sé si en su mente. Después también diga a su vara, no te vayas a preocupar. Pero yo me voy ahí ya junto a la mamá. Ya era duelo de titanes ya de ahí. Él ya no tiene más nada que ver. Entonces, papá, es tu problema con mamá. Ella me dijo que sí. Sí, pero mamá no sabía todos los datos que vos tenías que darle. Por eso voy a hablar después contigo. Pero voy a ponerme de acuerdo primero con ella. Hay veces que nosotros no le conocemos a Dios. En el caso de mi hijo, ellos le conocen a su mamá y saben que es un rival digno para mí. Entonces saben que si le piden a ella, entonces pueden como que hacer lo que quieren. Porque la que le dijo está al nivel más o menos del que le dijo que no. ¿Me entienden? Te pregunto, cuando Dios te manda a hacer algo grande, ilegalmente es algo para tener fe, ¿por qué dudas? ¿Crees que eso grande es más grande que tu Dios? ¿Pensas que lo que te pasa es más grande que el que te envió? ¿Crees que si Dios te envió a hacer y no sale, Él no va a tener el poder y la capacidad de rescatarte? Pasó con Pedro. Desafió la naturaleza. Señor, si tú me dices que vaya, yo voy. ¿Vos te das consciente de lo que está diciéndote Pedro? Que vos le pidas a Dios que vaya caminando. Él es Dios. Y si Él me pide, y pasó, hasta el agua va a obedecer y no me voy a hundir. Vení, Pedrito. Y se va Pedro y camina en el agua. Pero empieza a dudar y empieza a caer. Y Dios dice, ay, ¿para qué hiciste eso? Ahora te vas a morir abogado. No fue así. Le rescató, dice. Porque el mismo que le llamó, tiene el poder para rescatarle. Si por algo de obediencia, le va mal al otro. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque hay veces que Dios nos llama, obedecemos, pero en el camino dudamos. Pero sabemos que estamos haciendo algo, o creemos, estamos convencidos que estamos haciendo algo que Dios nos mandó. Pero dudamos. Pero ahí está Dios para rescatarnos, hermano. Si hacemos en obediencia las cosas. Entiendo que es imposible atravesar ese desierto que estás viviendo solamente en tu vida sin conocerlo a Dios. Y es mucho más difícil esforzarse y avanzar cuando todo lo que tenemos por delante, en ocasiones, solamente problemas aparentemente. Pero aún así hay que esforzarse. Hay que actuar. Y hay que avanzar. En el libro de Hebreos, donde está la galería de la fe, se menciona claramente lo que lograron con la fe puesta en Dios a pesar del desierto que vivieron en su vida. Miren, dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuero impetuosos, evitaron filo de padas, sacaron fuerzas de la debilidad. ¿Quién se encuentra débil hoy? Levanten las manos. Yo me encuentro débil en muchas áreas. Dice, bueno, Dios te dice, si te encuentras débil, te manda que saques fuerzas aún así. Se hicieron fuertes en batalla, dice. Pusieron a ejércitos en fuga. Abraham no se detuvo a cuestionar su desierto personal. En ningún momento figura en la Biblia que Abraham se iba quejándose. Señor, ¿qué es lo que me pedís? Habrá tenido su conflicto interno, pero su boca nunca emitió juicio por lo que estaba viviendo. ¿Cómo permitís, Señor? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Qué vas a hacer al respecto? Él tenía una actitud de fe. Cuando su hijo le decía, papá, todo muy lindo, tenemos leña, está el lugar preparado. ¿Y dónde está el cordero? Pero Dios se proveerá. Le estaba diciendo, no sé, pero Dios va a proveer. No me voy a quejar. Y sí, yo también opino lo mismo, Isaac. ¿Dónde es lo que está el cordero? Para eso Dios nos manda aquí también. ¿Ustedes se imaginan ahora haciendo eso? Y eso que me dijeron que iría a proveer, yo que también creí y caminé tres días y tres noches contigo creyendo y ahora resulta ser que no sé nada de Dios. Gracias a Dios que Abraham no era así. Así como nosotros no somos así, ¿verdad? Verá que nosotros no somos así. No nos quejamos en el desierto, ¿verdad? Bueno. A pesar de que el cielo parecía no dar respuesta, él sabía que debía de avanzar, aunque no sintiera absolutamente nada de parte de Dios. La actitud, escúcheme bien, la actitud que tomemos en esos momentos críticos de nuestra vida es lo que hace que crucemos el desierto en tres semanas o en cuarenta años. ¿De dónde quito eso? Una de las... De los argumentos ateos es ¡Ay, ya tiendan la Biblia, qué estúpida! Porque dice que el pueblo de Israel, de Egipto a la Tierra Prometida, pasaron cuarenta años hasta llegar. Eso es un viaje de dos, tres semanas caminando. Porque hoy vemos los mapas y vemos que acá está Egipto y acá está lo que es la Tierra Prometida que es Israel. Entonces vos ves, medí, calcular cuánto tiempo te puede tomar caminando o acampando y es diez días, quince días máximo. ¿Cómo hicieron cuarenta años? Porque el problema no fue la distancia. El tema es que la actitud del pueblo hizo que Dios le confundiera y le haga girar en el desierto para que no lleguen. No, es la distancia el problema. Y eso dice la Biblia. Yo no sé si por qué no lees bien, ¿verdad? Que Dios fue el que les confundió para que ellos empiecen a dar vueltas en el desierto por cuarenta años. La actitud de ellos ante el desierto hizo que lo que debería de durar dos o tres semanas termine en cuarenta años. La actitud que vos tengas en tu desierto personal va a hacer que dure más o menos. ¿Cuál es tu actitud? ¿De queja avanza o de alabanza? ¿Qué jabán se conoce en ese? Es un estilo, acá no lo practicamos. ¿Qué jabán se hace? ¿Dónde te playa? Ah, con Dios. No le adoras a Él. En medio del desierto. Pastor, pero vos... Yo te estoy predicando de lo que yo viví una varias veces. Y lastimosamente es lo que voy a vivir muchas veces más en mi vida si Dios me tiene en esta tierra por unos años más. Porque en el mundo vamos a tener problemas. Y nadie está absento de esos problemas. Pero quiero aprender de cada uno de ellos. Y que cuando yo tenga un problema me digan, pastor, te voy a mandar el link de una prédica. Y yo, triste y playándome contra todo, me escucha al Adolfo de ayer predicando hoy. ¿Cuál es tu actitud en tu desierto? Demasiado largo ya es. Ni Pucuma. ¿Conocen ese? Demasiado largo. ¿Y qué tal tu actitud? Porque eso me está hablando de que estás aprendiendo o no. La mayoría de las cosas que yo no le doy a mis hijos es no por problema económico, porque nunca me piden, no sé, un Ferrari o algo así, o sea, me piden cosas que yo puedo comprar. No por no querer. A mí me encanta darle a mis hijos cosas. Les amo. 90% de las veces que no le doy a los es por su actitud. Por su forma soberbia, por ser argeles, maleducados, desobedientes. Nunca pasa por otro motivo. ¿Qué otra cosa me pueden hacer ellos para que yo no quiera darle? Si no es la actitud nomás que tienen. ¿Qué daño ellos me pueden hacer? Humanamente hablando, no hay forma. La única forma que yo me sienta mal es que ellos no tengan la actitud correcta, que no sean obedientes. Entienden el punto, ¿verdad? Nosotros somos los niños de Dios. Las niñas de Dios. Dios quiere que tengan la actitud correcta ante Él, sea obediente. Eso Dios quiere. ¿Cómo no? Y para terminar, porque quiero orar por ustedes, quiero ser puntual. ¿Qué quiere Dios que aprendamos en el desierto o en las pruebas? Bueno, debemos entender, y escuchen y anoten, ¿qué Dios quiere? Esto. Debemos entender que nuestro gozo no debe de ser por las circunstancias. Si vos esperas ser feliz solamente, cuando las cosas están bien, vas a ser feliz solamente algunas veces. Vos tenés que ser feliz y gozosos a pesar de las circunstancias, no gracias a las circunstancias. Seguramente en esto no estoy bien, pero en esto sí, disfruto de donde estoy bien. Seguramente hoy está mal la venta, pero mis hijos están bien, mis familias están bien, disfruto de esto y en este desierto voy a tratar de tener la mejor actitud. Seguramente hoy no está bien con el marido, con la esposa, pero estoy bien con mis padres y ayudo y estoy ahí sirviendo. No todo es catastrófico tampoco o estoy equivocado. Debemos aprender a estar gozosos no dependiendo de las circunstancias, sino de Dios. Eso es tener la actitud correcta. Debemos entender que el desierto sirve para formarnos como personas, no para matarnos. Debemos entender que no importa cuánto tiempo pase, Dios llega a tiempo siempre. A su tiempo. Cuando decís, Dios parece que se está retrasando. No, tu problema es tu reloj. Tu reloj está adelantado, parece. Dios nunca llega tarde. Calibra tu reloj, tu corazón con el de Dios. Dios llega siempre a tiempo. Cuando le agarró a Isaac y le dio al niño, cuando estaba ahí, el ángel, ¡Ey, viejo, loco! Le dijo el ángel en mi versión actual. No vaya a matarle, ya me demostraste que me obedeces. Allá está, ¿no ves? ¿Vos pensás que yo en Abraham buscaba alrededor, por todos lados, algo? ¿De dónde apareció ese carnero enredado? Dios le puso ahí. Ahí, cuando estaba por, Dios puso ahí. Acá entre nosotros. Porque voy a hablar, Abraham y eso. Ustedes, no me contesten. ¿Cuántas veces dijeron, ya no zafo? Ya no hay tiempo. Y algo pasaba. Ahí parece que cuando ya estaba todo decidido, algo pasaba. Tenía cara de jefe, cara de amigo, cara de amiga, cara de situación, cara de, no sé qué cara tenía, pero era el disfraz que Dios usó para bendecirte. Ese Dios siempre está ahí. Miren, debemos entender que mientras tengamos una voz de Él, por más extraña que sea, debemos de confiar sí o sí. Debemos de entender que Dios tiene el control de todo, de todo. No importa lo que pase, todo estará bien. Todo va a estar bien. Debemos entender que no importa cuánto dure el desierto, no importa, va a terminar, va a acabar, va a pasar. ¿Conocen el dicho que dice no hay mal que dure 100 años? ¿Conocen verdad? ¿Cierto? Dije en una predica que voy a repetir ahora, mostraron una afirmación antiguas que por computadora se le dio color y se arregló de 1906 o 1908, algo así era. O sea, las primeras afirmaciones donde salía el niño así mirando la cámara y se dice, pero era algo raro, un bicho raro era. Y era un meme que decía, y pensar que cualquier problema que tenían estas personas, hoy ya no existen ninguno de esos problemas. Y era muchísima gente en París, lleno de gente caminando con su sombrero de copas y después decía, porque ninguna de estas personas vive más. Claro, si vos ves ahí que el más chico que vi era niño de 15, 12, 13 años. Si vivían hasta ahora y tienen que tener 135, o sea, no pueden tener 135. O sea, se terminó ya. Yo no sé cuál es tu problema, pero va a terminar. Y no hace falta que vos te mueras para que termine. Va a terminar mientras vos vivís. Sí o sí, no sé cuánto dura la noche. Hay noches que duran más, hay noches que duran menos, hay tormentas que duran más, hay tormentas que duran menos, pero todas terminan. El sol termina saliendo, sea por la nube o sea porque amaneció, pero termina. No existe problema para siempre. No te desesperes. Otro, y vamos a orar después. Debemos entender que la fe firme suele ejercitarse con grandes pruebas. Lo único que vos le podés pedir a Dios sin fe es fe. Porque por ahora vos le pedís fe. Otro. Vos le pedís a Dios, Señor, dame fe y Dios te manda pruebas. Ah, entonces no le damos a pedir fe, pastor. Igual te van a mandar pruebas. Así que pedí nomás fe. Cuando Pedro le dijo Jesús, Pedro, sí, sí, padre, sí, maestro, tengo un chisme del cielo. Recién me trajo un ángel. ¿Qué te dijeron, Señor, que Satanás se fue a pedir por vos? En serio, sí. Satanás le pidió a mi padre por vos para zarandearte como trigo. ¿Saben cómo es zarandero de trigo? El trigo se agarra por las fijas. Ahora no, había maquinaria, pero antes y se iba a encontrar la parísima. Boom, boom. Entonces hacía que se caigan las semillas, el trigo que se caiga y se quedaban las ramitas. Entonces Jesús le dijo, Dios, Satanás pidió por vos para zarandearte como trigo. ¿En serio, Señor? Gracias a Dios que soy el amigo del Hijo de Dios. Sí, tranquilo, Pedro. Yo pedí por vos. ¿En serio? ¿No me van a zarandear? Sí, te van a zarandear, pero no te va a faltar la fe. ¿Por qué a mí no le pediste nomás que no me zarandeen? Hay cosas que vamos a tener que pasar. Pero no te preocupes, Pedro, no te va a faltar la fe. Qué consuelo, Jesús, gracias, y se fue. Hay cosas que yo puedo orar para que Dios no haga, pero hay veces que vamos a tener que pasar por ello. Pero Dios te dice, no te preocupes, no te va a faltar la fe. Vas a terminar la prueba y va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Pero vas a tener que confiar en mí, Pedro. Vas a tener que confiar en mí. Debemos entender que esa es la fe firme que Dios quiere. Yo sé que mucha gente está pasando pruebas, yo sé que mucha gente me escribió hoy, parece que sabían ayer y hoy de qué iba a predicar. Me pedían oración y me decía, andáte a la iglesia hoy o si es posible, ve por las redes sociales porque son gente también de fuera del país y alguno del interior. Yo creo que Dios te va a hablar. Yo sé que Dios le evalúa a muchos. yo no sé cuál es tu prueba, Dios sí la sabe. Yo sé cuál es la actitud que tenés que tener, la mejor. Y vos tenés que entender que aunque estés solo, realmente no lo estás, Dios está contigo. Pero estamos tan abombados por situaciones que nos impide sentir la presencia de Dios al lado nuestro. Es más, peleamos tan duro que pensamos que somos los únicos que la peleamos, siendo que nunca levantamos ni un dedo. Siempre fue Dios quien peleó por vos. ¿Y de dónde puedo aguantar más? Siempre fue Dios. Hay una música que se llama, y voy a terminar con esto, de rescate un grupo de rock argentino cristiano que se llama Indudablemente. Escuchen, muy linda dice. Y en una de las partes de la estrofa dice, cuando ya no puedo más, sé que eres tú porque puedo continuar. ¿Cómo yo puedo continuar a pesar de lo que me pasa? ¿Qué fuerte que sos? No, no sos fuerte. Es Dios en vos quien te está llevando. Siempre fue Dios en vos quien te lleva. No, no sos fuerte. Sos débil. Pero gracias a que sos débil, Dios se fortalece en vos. ¿Amén? ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a orar por nuestro desierto. Vamos a orar por nuestro desierto, por nuestro matrimonio, por nuestra economía, por nuestra salud, por nuestro carácter, por nuestros hijos. No son ellos el desierto. Es la situación en la que estamos viviendo. Y que Dios nos ayude a aprender y nos ayude a atravesar esos desiertos. Pero que esos desiertos los atravescamos con la actitud correcta. ¿Entienden? Y acuérdense de mí, hermanos. Oren con fe. Y en estos días, semanas, van a ver cómo van a estar llegando al lugar correcto y mirando atrás el desierto que quedó. Acuérdense de mí. Gracias. Gracias por ver el video